Bien, nos encontramos en el sector Sumanique, donde en esta mañana se viene desarrollando la octava jornada de detección y tratamiento COVID-19. En esta oportunidad es una coordinación con el MINSA para que se desarrolle esta campaña en beneficio de todos los moradores de este sector. Bien, podemos ver cómo se viene desarrollando esta campaña de una manera organizada, tranquila, previa coordinación con la Junta Vecinal para así hacer que todos sus moradores sean beneficiados. Esta es la segunda campaña que se viene realizando en este sector y el trabajo de la Junta Vecinal ha sido desde días previos para poder hacer el perifoneo correspondiente y también coordinar con todas las calles para que las personas que son vulnerables o han tenido contacto con algún paciente COVID-19 sean beneficiadas en esta campaña que previo a un triaje se hace la evaluación con la prueba rápida y posteriormente a esta se le aplica el tratamiento si fuese necesario. Gracias por la cobertura y la disfunción de esta campaña que se realiza el día de hoy, aquí en Sumanique, una coordinación que se ha realizado la Junta Vecinal y también mi persona con el grupo de Coquíos. Hemos comenzado la semana pasada con el grupo de ingenio, pidiéndole que también se realice esta campaña de salud. Como mencionaba hace unos días, la idea es que se tiene en todo el distrito. Estamos hoy aquí en Cartabio y agradecer por la gestión también a las redes de salud a Scope que nos está apoyando el día de hoy y esperemos que siga de una mejor manera el día de la campaña. Activamente, si bien es cierto en los casos, la tasa de mortalidad ha disminuido en Cartabio principalmente, pero igual se tiene que seguir realizando las campañas que son muy beneficiosas. Porque no solo se descarta el tema de la infección, del COVID, sino también se viene un tratamiento y esto nos ayuda a poder minimizar el impacto de esta pandemia. Había coordinado con el doctor para poder también llevar esta campaña a Leóncio Prado. Sabemos que es uno de los sectores que más ha sido golpeado, más vulnerable inclusive en todo el distrito. De igual forma también Tupacamaro en Chiquitoy, también hay que hacer los incas, paseo de trabajo. La idea es poder coberturar, pero recordemos que hay un tema que también se brinda no solamente aquí en el distrito, sino también en toda la provincia. También están en Scope, también están en Paiján, Chocope, Chicama. Entonces tenemos que tener un poquito de paciencia, pero sí va a llegar a todo el distrito en realidad. Siempre hay un promedio de 70 a 80 pruebas rápidas que se realizan. También hay que recordar que no se saca la prueba a todos los personas que hacen las filas, sino siempre a los que tienen síntomas y a los que han tenido contacto directo con un paciente positivo. A ellos no hay una pre-evaluación que se realiza para poder acceder a la prueba rápida. De tener algún síntoma, de tener de repente algún contacto que haya tenido con un positivo, se realiza la prueba rápida al vecino. En la altura, por poder cubrir estas incidencias que son muy importantes. Y en la población, también llamar siempre a poder tomar las medidas de salubridad necesarias, como siempre lo hemos mencionado. Lo que es el distanciamiento social, el lavado de manos, que es muy importante, y el uso de la mascarilla. Y la tranquilidad, sobre todo. Sabemos que hay casos positivos, llamar a la calma a la población. A los que sean los estados positivos, creo que es muy importante el tema de la salud emocional. Eso creo que es lo más importante, porque si de repente asumimos la enfermedad como algo de repente, llamémoslo muy grave, nos va a afectar. Nuestro sistema inmune se va a debilitar y esto va a generar que de repente adquiramos la enfermedad de otra forma que no es beneficiosa. Como se ha ofrecido ya hacer esta campaña, y gracias a las gestiones que se realizaron mediante el doctor Grego Quiroz, la municipalidad de Santiago Educado, ya se está dando el día de hoy esta campaña de la población de Tumanica. Estamos tratando de ser más personas, porque nosotros, como ya vimos en una campaña anterior, ya se está prácticamente, se ha convocado a las personas que aún no se han sacado la prueba rápida. Y tenemos más o menos de casi 60 personas que tienen que estar el día de hoy para que saquen la prueba. Nosotros acá hemos organizado este tema para que se lleve de la mejor manera, sobre todo el orden y el cuidado que tiene que tener cada persona, no al momento de estar acá en este recinto. Lo novedoso es...